En donde hay gente que sube, hay gente que baja, donde te vas a encontrar con personas y personajes. En donde a lo mejor por tu vagón van a pasar aquellos que te van a tratar de vender andás a ver qué ilusión. O esos que simplemente van a pasar por el hecho de pasar, sin dejar nada. Pero seguramente en algún rincón de tu vagón se va a sentar él o ella, que te va a decir, loco, yo estoy acá, loco, para lo que necesites. O te va a levantar la mano y te va a decir, loco, te necesito. ¿Por qué dicen que la amistad es como las plantitas? Lo tenés que regar, darle vuelta a la tierra para que crezca. Dicen que un amigo es ese hermano que uno elige. Un amigo es el degustador de todos tus bodrios culinarios. Hijo de puta, mirá el asado que hiciste, está crudo, quemado, se te pegaron los fideos. Bueno, no, te colgué. Comelo igual. Y te lo comes igual porque lo importante no es el asado, ni los fideos. Lo importante es compartir ese momento. O sea, lo vino, un pedazo de queso, un vino, es lo mismo. Un amigo es ese payaso que te hace reír con quién sabe qué flor de cachara cuando te ves esa cara de horto informal. Cambiá la cara, de puta, cambiá la cara, cambiá la cara, cambiá la cara, cambiá la cara, cambiá la cara. Y la cambiás. Una amiga es la que te presta la pollera que se iba a poner ella. Una amiga es la que te escucha hablar hasta las 7 y cuarto, 7 y veinte. De lo maravilloso que es el chico que tanto te gusta y que acabas de conocer. Boluda, ¿lo viste? Es hermoso, esos objetos, esa boca, cómo besa, cómo amo. Acabas de conocer. Un amigo es el que te hace la segunda. Loco, necesito que salgas con la amiga de mi novia. ¿Y está buena? Estás re simpática. Un amigo es el que... Un amigo es el que... Corre... En dos segundos, doscientos metros llanos, cuando le mandaste ese mensajito de texto que dice... Vení urgente. Y llega con la lengua afuera. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Nada, querés que venga la puta que te parió. Un amigo es... Un amigo es el que te pide un hombro cuando tiene que llorar. Un amigo es el que... El que se abraza con vos y llora con vos. Y que moquea con vos y se le corre el ritmo. Porque un amigo es el que está en las buenas y en las malas. Y en este lugar tenemos un ejercicio. El ejercicio consta de dos partes. Luces. Como estoy hoy, ¿eh? Un saludo. Gracias.